Estamos presentes con el Museo de Arte de Tigre y también recibiendo una ayuda por parte del Banco Ciudad que es un monto que se da a tres instituciones, un monto de 60.000 pesos, en el cual el municipio u otra institución tiene que colaborar con otro monto igual y vamos a elegir alguna obra dentro de las que se están exponiendo que puede ser un Berni, puede ser un Petoruti, puede ser un Jules Solart, obras que tienen que ver con bueno, con reforzar la obra artística que tiene el Museo de Arte o darle otro contenido. Siguiendo un poco lo que es la colección del museo tenemos ganas de que sea un Berni, un Jules Solart, es decir, hay algunas ideas que tenemos pensando que ya tenemos una colección y que lo que compremos o inicia una nueva etapa o complementa lo que ya tenemos, o sea, hay distintas opciones y estamos absolutamente encantados con esto. Hay un programa llamado Mass Found, el único objetivo es ayudarlos económicamente a incrementar su patrimonio cultural y la verdad que todos estos años hemos tenido un muy buen desempeño por parte de los museos en la selección de las obras, han usado muy bien el dinero, así que estamos muy contentos. Se va a ver toda la dinámica que tiene el Museo de Arte de Tigre, las muestras permanentes y las muestras transitorias que tenemos, toda una actividad que de la mano de nuestra directora, de María José Herrera, hemos venido desarrollando a lo largo de estos años.